Perfecto. Pues muchas gracias a todas, a todos. Buenas tardes, sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan al conversatorio sobre México ante el Comité CEDAW. Nos celebramos este encuentro en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Mi nombre es Nancy Desiderio, soy coordinadora de asuntos internacionales en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y este día tengo el honor de estar acompañada de Araceli González Saavedra, directora de Equiponía, y por Juan Carlos Gutiérrez, de la organización Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, así como por Isabel Suárez, también de Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Ambas organizaciones que han acompañado los procesos internacionales ante el Comité CEDAW. Agradecemos su participación en este conversatorio y especialmente queremos reconocer el trabajo que realizan en el acompañamiento y defensa integral en casos donde la denuncia se centra en la estructura de desigualdad que persiste en nuestro país. Y cómo esta estructura impacta de manera diferente, específicamente en aquellos casos donde las víctimas y sus familiares son mujeres. Sin duda este diálogo permitirá que las personas que conforman el equipo de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, así como de quienes nos escuchen a través de la transmisión de este conversatorio, pues tomen nota de su experiencia, incorporen buenas prácticas a su desempeño público, pero sobre todo detecten herramientas que permitan transformar las prácticas de poder en los diferentes espacios que conforman como seres sociales. Celebramos este espacio y agradecemos su interés y en este momento les cedo el uso de la voz a Carolina Hernández Nieto, colaboradora en la coordinación para la atención de casos en organismos internacionales y directora de resoluciones internacionales, quien nos apoyará moderando el diálogo. Muchas gracias. Adelante Carolina, por favor. Hola, qué tal, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por el espacio. También compartir que la colega Adriana Fuentes de Equifonía también se sumó a este conversatorio. Y pues bien, hacer un pequeño recuento y señalar que México forma parte de la Organización de las Naciones Unidas desde el año de 1945. Y desde el año 2002, el Estado mexicano suscribió la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAO por sus siglas en inglés, para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado y que aleguen ser víctimas de una violación respecto de los derechos enunciados en dicha convención. Desde entonces, México ha presentado ya nueve informes al Comité CEDAO y este ha emitido 201 observaciones. Sin embargo, al día de hoy, nuestro país cuenta con dos dictámenes emitidos en contra del Estado por violaciones a la convención. El primero de ellos fue dictaminado el 17 de junio del 2017 a favor de Pilar Arguello Trujillo, víctima de feminicidio, y el más reciente dictaminado el pasado 24 de octubre a favor de la señora Sandra Luz Roman Jaimes por las violaciones cometidas durante la investigación por la desaparición de su hija Ivette Melisa. Ambos casos, como ya lo comentó la coordinadora, pues representados por las y los colegas que nos acompañan el día de hoy. Y, pues bueno, señalar que en ambos se identificaron violaciones cometidas por personal ministerial durante investigaciones, una falta de perspectiva de género y serias omisiones por parte de las autoridades responsables. Todas ellas atribuibles a una estructura de desigualdad donde continúan reproduciéndose patrones socioculturales que alientan prejuicios y prácticas conceitualdarias basadas en ideologías estereotipadas. En este tenor, pues la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos agradece nuevamente la participación de estas representaciones legales y, si me lo permiten, pues la manera en la que vamos a generar este conversatorio será a través de unas preguntas detonantes que primeramente contestarían nuestras colegas de Equifonía, después daríamos el uso de la voz a los colegas de ideas y así complementar. De igual manera, pues les invitamos a que en caso de tener alguna inquietud lo puedan ir colocando en el chat para que podamos al final de la sesión poder rebotar algunas ideas, ¿no? Y pues en ese sentido, nuevamente muchas gracias Maestra Araceli por acompañarnos y en este sentido, pues saber y conocer cómo fue el proceso de Equifonía y la familia de Pilar Arguello para poder llegar al Comité CEDAO. Y en ese mismo sentido, pues cuáles fueron los grandes retos que enfrentaron en el momento de presentar la comunicación, pero que también habría que decirlo, desafortunadamente, pues persisten para el cumplimiento de las recomendaciones. Gracias, Maestra Carolina, muchas gracias por la invitación y por generar este espacio de conocimiento y de reflexión respecto a estos dos casos. Lo damos también a los compañeros de Ideas y esperamos también conocer más de cerca el caso que presentaron y compartir cuál ha sido la experiencia de Equifonía. Tanto la servidora como mi compañera Adriana Fuentes estaremos participando en estas preguntas generadoras. Entonces, pues de entrada quisiera compartirles un poco cómo fue este proceso de acercamiento con la familia de Pilar y de la decisión de presentar el caso ante el Comité CEDAO. Nosotras somos una organización que trabajamos en el estado de Veracruz desde el año 2009. Conformamos Equifonía, un grupo de mujeres feministas, donde uno de los de las problemáticas prioritarias para la atención fue justo la violencia en contra de las mujeres. Entonces, dimos seguimiento, por ejemplo, a una serie de iniciativas presentadas dentro del Congreso local y relacionadas con la protección más amplia de los derechos de las mujeres. Iniciativas que iban en un sentido contrario. Entonces, a partir de nuestro trabajo es que damos seguimiento a la problemática de la violencia feminicida en Veracruz. Es importante también mencionar que es una violencia que ocurre en un contexto violento. Es decir, que ocurren estos atentados a la vida en contra de las mujeres y que estos casos se incrementan también a partir de un contexto de violencia muy grave que ocurre en el estado desde el año 2008 empieza a haber este incremento de violencia respecto a los asesinatos en vía pública, el incremento de desapariciones. Pasamos de años donde se reportaban dos desapariciones de mujeres a años, donde se reportaban más de trescientas desapariciones. También hay un incremento de los feminicidios, de la violencia sexual, una serie de problemáticas que afectaban a la ciudadanía en general, pero en particular a las mujeres. Y donde además hay una respuesta institucional muy limitada, insuficiente, por supuesto, y es en este contexto donde ocurre el feminicidio de Pilar Arguello Trujillo, el 3 de septiembre de 2012 en el municipio de Coscumetepec, Veracruz. Entonces, nosotras tenemos conocimiento, porque yo soy originaria de este municipio, en una de las visitas que realizo, tengo contacto con la familia, hay personas que tienen su nombre. Juan Carlos me aparece aquí. Gracias. Bueno, yo estando con mis compañeras en la organización, me voy un poquito atrás, perdonen lo que retomo el hilo. Una familiar me manda la nota del feminicidio de Pilar y me preguntan si nosotras como organización podíamos dar un acompañamiento a la familia. Hacemos un viaje al municipio de Coscumetepec y la familia se pone en contacto con nosotras, porque igual una vecina de ellos les habla de nuestro trabajo y de que consideran que podríamos darles un acompañamiento. Entonces, en este viaje tenemos una primera entrevista y la familia nos comenta que aun cuando hubo un detenido que había confesado ser el responsable, que incluso hubo una reconstrucción de los hechos, pues había sido liberado. Lo que a ellos desde el inicio les habían dicho, en este caso en el juzgado de responsabilidad juvenil, que no tenían por qué preocuparse, que era un caso prácticamente resuelto, donde ya tenían al responsable y que ya estaba de hecho recluido en esto que se llama la ciudad de los niños, que es donde están detenidos los delincuentes que son menores de 18 años y bueno, les dijeron que era un caso ya resuelto. Entonces, que ellos no tenían de qué preocuparse, que ellos no tenían que contratar a un abogado, etcétera. Entonces, se enteran que este joven había sido liberado y querían saber si podían hacer algo, proceder de alguna manera. Entonces, nos informan sobre el momento procesal, nos piden que pudiéramos dar un acompañamiento y bueno, lo que decimos es que se podían tomar algunas medidas, promover algunos recursos y que probablemente iba a ser un proceso largo. Y lo que ocurre finalmente, una vez que se promueven los recursos internos y que son desechados, lo que nos dicen los padres de Pilar es que lo que ellos querían era que alguien, no tenían, está identificado a qué actor debía hacerlo, pero que alguien debía decirles que a las instituciones veracruzanas que se habían equivocado, que habían actuado mal y que no le habían garantizado ni verdad ni justicia a su hija. Querían que las instituciones fueran sancionadas por los errores, por las omisiones que estaban cometiendo y por los probables actos de corrupción que había este rumor en el pueblo respecto a una cantidad de dinero que habían dado a una jueza para que liberara al, en ese momento responsable, identificado como responsable. Entonces, ¿cuál fue la discusión que tuvimos también internamente respecto a cuál era el mecanismo que considerábamos viable para poder llevar este caso ante una instancia internacional? En ese momento éramos una organización pequeña, una organización con recursos muy limitados, de hecho, lo que nosotras hacíamos era dar asesorías a nivel, a título personal, juntábamos este recurso en un fondo común y eso lo usábamos pues para poder cubrir los gastos que se necesitaban para este tipo de casos. Entonces, lo que decíamos era qué podemos hacer, a dónde podemos acudir. Es también importante mencionar que, aun cuando como país habíamos ratificado la convención, digamos, el Comité CEDAW, no había un caso de feminicidio, un caso individual, y nos parecía importante también poder elegir esta vía de entrada para que un grupo de expertas evaluara las implicaciones institucionales que estaban limitando, impidiendo, negando el acceso a la justicia a las víctimas de feminicidio. Y por otro lado, pues también que hubiera un reconocimiento de cuáles eran esos derechos que no se habían respetado, que se habían violentado para la víctima, en este caso para Pilar, pero también para su familia. Entonces, optamos por esta vía, por poder hacer llegar una comunicación al Comité CEDAW, pidiendo también el acompañamiento de abogadas, expertas en derechos de las mujeres. Entonces, nosotras como equipo también, elaborando una comunicación que pudiera dar cuenta de todo el proceso que había seguido la familia. Entonces, es como se hace llegar esta comunicación al Comité, y bueno, se inicia un largo proceso que pediría a mi compañera Adriana que pudiera complementar esta parte. Creo que, no sé si tengo bien mi internet, soy yo, pero Araceli me dio la voz, ¿verdad? Sí, muchas gracias, soy yo, soy yo, soy yo la del internet, pero creo que ya está cargando bien. Pues un poco en el tema de cómo presentamos la comunicación y qué era para nosotras, como bien lo decía Araceli, todo un reto, ¿no? Bueno, estábamos, habíamos mapeado y el primer caso o casos en lo individual, pocos habían llegado, pero nos dimos justo la tarea de revisar cuál era el uso del protocolo facultativo que tiene justo él, la propia convención, ver las formas y ya un poco abonando a la pregunta que se nos decía. ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, pues sin duda a que este procedimiento es poco conocido, pero que también las comunicaciones en donde saber que sí estaba recibido y demás, pues fue como en esta nueva experiencia de saber que estaba siendo analizado, que estaba, pero bueno, el internet fue mágico porque justo mucho de lo que estábamos haciendo y monitoreando eran las sesiones que tenía el comité para saber cómo iba, ¿no? Porque era hasta la admisión que nos dimos por enteradas de que el recurso había sido analizado, estudiado y pues en su momento haber sido procedente para la familia. Muchas gracias Adriana y bueno, sin duda de estos comentarios que ustedes ahora nos abonan, pues rescatamos sobre todo esta parte de que sin duda es un procedimiento que falta explorar y también de ello el trabajo de ustedes y de las y los colegas de IDEAS, pues sea tan importante porque se están animando a ver justamente cómo son estos procedimientos a explorar nuevas rutas y bueno, pues en ese sentido se debería el uso de la voz a las, ya sea Isabel o a Juan Carlos, para que nos puedan también abonar en esta pregunta que es, pues sobre todo cuáles son los retos que han tenido que esquivar a lo largo de estos procesos y la presentación de sus comunicaciones ante el comité CEDA. Muchas gracias, agradecemos mucho a la Secretaría de Gobernación y también nos parece muy importante esta iniciativa para poder conversar sobre estos temas y especialmente dar un saludo a las compañeras de Equifonía también quienes han litigado conjuntamente otro caso, el caso Pilar Arguello. IDEAS es una organización no gubernamental, como todas y todos saben, que se especializa en el litigio internacional y efectivamente nosotros llevamos tres casos ante el comité de derechos humanos por desaparición de personas, un caso ante el comité contra la tortura, hemos presentado el primer caso ante el comité de desaparición forzada y presentamos este caso ante CEDA. Bueno, nosotros llevamos acompañando el caso de Sandraluz Roman Jaime desde el año 2014, cuando presentamos un amparo, conocimos a Sandraluz en un taller en Iguala Guerrero, cuando IDEAS estuvo acompañando algunas de las acciones urgentes por desaparición, después del caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, IDEAS presentó una solicitud de acciones urgentes de más de 150 personas desaparecidas y ahí en un taller conocimos a Sandraluz y empezamos a escuchar su historia y a partir de eso se generó una dinámica de atender su caso. Nos parecía un caso sumamente delicado en tanto hay participación de agentes del Estado, la familia misma fue quien desapareció, fue quien cometió la desaparición de Iber Melisa, Flores Román, su abuelo, perdón, su suegro, quien es policía ministerial, era policía ministerial, su hijo o su esposo de Iber, quien es policía también en la ciudad de Iguala. Y bueno, todo este contexto de violencia contra la mujer que se vivía en Guerrero y que se sigue viviendo actualmente relacionado con el uso del cuerpo de la mujer como un lugar donde habitan las violencias. Eso fue lo que nos llamó la atención. Nosotros estábamos presentando o pendientes de atender este caso y fue precisamente cuando nos dimos cuenta que no había habido ninguna investigación en el Estado de Guerrero que decidimos solicitar la atracción de la Febintra. Y allí en Febintra, acompañando a Sandra Luz, en el año 2014 pedimos, en 2013, en mayo del 2013 pedimos que se nos diese la posibilidad de aplicar la perspectiva de género. En 2013 y Febintra señala que ellos no son competentes para incorporar la perspectiva de género en ese caso y tampoco la Fiscalía General de la República. Es por eso que allí presentamos un recurso de amparo para darle seguimiento al caso. Y el tema central tiene que ver en el que no se ha aplicado ni se sigue aplicando la perspectiva de género para la búsqueda de niñas y jóvenes desaparecidas. Ese es el objeto central del litigio. Desde el 2014 nosotros ya nos lo habíamos planteado, presentamos la comunicación y ya habíamos preparado y agotado los recursos internos para visibilizar esta situación de la que estamos planteando. Había un objetivo muy claro en el litigio y era que ante la ausencia de aplicación de la perspectiva de género en la búsqueda y en la investigación de un caso de una joven desaparecida, queríamos destacar las violencias contra la mujer en el contexto donde habita la delincuencia organizada y entonces diseñamos este litigio para ir agotando los recursos de la jurisdicción interna. Le voy a dar la palabra a la maestra Isabel Suárez, nuestra colega, que es abogada experta en el tema de género en ideas, para que también complemente esa primera parte de la reflexión. Adelante, Isabel, por favor. Gracias, Juan. Bueno, creo que también una de las problemáticas que han surgido en el seguimiento de este caso es la falta de coordinación que existe a veces entre fiscalías estatales y federales. Esto que sucede que a veces la fiscalía lleva una búsqueda, otra fiscalía lleva la investigación y, por ejemplo, lo que es el caso de Guerrero, pues a la fecha no hay absolutamente nada dentro de la averiguación previa. Inclusive, bueno, como lo estábamos comentando, 10 años después, citan a Sandra Luz a rendir, ampliar una declaración que había dado hace 6 años, o sea, 10 años después de la declaración y 6 años después de su primera declaración. Entonces, creo que esos también son grandes retos y abismos que existen entre lo que son a veces las fiscalías especializadas en materia local con la fiscalía especializada a nivel federal, que tiene mucho más avance y quizá tiene mucho más contexto, pero la realidad es que la mayoría de los casos se quedan en lo local. Entonces, es también muy importante fortalecer este tipo de fiscalías y que tengan la capacidad para poder tomar estos casos y también la perspectiva de género en el mismo, porque, por ejemplo, en este citatorio ponían a Sandra Luz y la percibían que en caso de no presentarse se haría uso de la fuerza pública. O sea, esto es algo demasiado grave, ¿no? Porque un ministerio público tomó la carpeta en un solo segundo y decidió tomar esa decisión. Y esto es pues lo que ha estado sucediendo conforme el paso de lo tiempo y conforme estos casos que son de larga data, que tienen muchos MPs dentro de la investigación y que generan estas barreras para poder hacer una investigación mucho más continua, para tener líneas para tener líneas de investigación claras, que a la fecha todavía en ninguna de las fiscalías realmente se tiene cuáles son esas líneas. Gracias. Sería mi aportación. Sí, solo para terminar un poco en esta primera parte, decir que es hasta cuatro años después de sucedida la desaparición forzada de la que fue su actividad Ibermeliza, que la fiscalía de Ezeido llama a ampliar la declaración a la víctima y también a hablar o citar a una de las testigos presenciales de los hechos. En este caso, están claramente identificados los autores porque fue a plena luz del día que se llevaron a la víctima, entraron a su casa en Iguala, la sacaron de su casa por la fuerza y efectivamente nosotros hemos llevado a las personas a declarar ante la fiscalía Ezeido. Al día de hoy, once años después, nunca ha sido llamado a declarar nadie, a efectos ni siquiera existiendo los elementos existe la posibilidad de una orden de aprehensión, a pesar de que están plenamente identificadas las personas que cometieron el acto de la desaparición. El abuelo, policía ministerial de Iguala Guerrero, reconoció la detención de esa aparición y al mismo tiempo le señaló a Sandra Luz Román Jaime y la mamá que la hija estaba, él se la había llevado y que se la había entregado a uno de los carteles que actúan en la zona. Directamente se lo mencionó y esto está narrado en la declaración. El señor falleció el año pasado, pero existen muchos otros autores que todavía están identificados y también existe, digamos, la posibilidad de que se pueda avanzar desde el punto de vista de la decisión de este DAO, porque en el fondo lo que nos motiva a presentar la comunicación es ver de qué manera podemos garantizar el acceso a la justicia y la aprehensión de los autores y responsables de estos hechos. Y entonces, bueno, es básicamente eso, el tema de también el amparo que se presentó solicitando la aplicación de la perspectiva de género y cómo en el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, el Estado mexicano manifestó que efectivamente se habían agotado los recursos y solicitó la inadmisibilidad de la decisión, alegó la inadmisibilidad y nosotros contraargumentamos señalando que el amparo que se había otorgado había sido reiteradamente incumplido tanto por las autoridades de la Fiscalía General de la República en las diferentes instancias. Entonces, la admisibilidad tiene que ver con falta de investigación, debida diligencia, omisiones y negligencias y falta de cumplimiento de un amparo que ordena aplicar la perspectiva de género. Muchas gracias y bueno, pues justo aquí identificar que para las y los colegas que integramos la unidad, pues los dos ejemplos que ustedes nos han dado el día de hoy pues son temáticas que identificamos en nuestro trabajo diario en los cuales pues también es importante no perder este ojo crítico para poder identificar pues cuáles son los incumplimientos de obligaciones por parte de las autoridades e incluso como lo ha comentado para el caso de ideas pues la participación de las propias autoridades en la obstaculización de justicia para estos casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la siguiente ronda de preguntas que también guarda relación con una pregunta que ya pusieron por acá alguna colega de la unidad es una vez notificada la resolución internacional consideran que las aportaciones y recomendaciones realizadas por el Comité CEDAO han logrado incidir en la agenda de violencia contra las mujeres en nuestro país entendemos desde luego que la implementación del segundo dictamen a favor de la señora Sandra Luz Román pues va iniciando sin embargo ya ha habido un camino incluso este tema del amparo que ha permitido incidir y ser modelo para otros casos entonces en ese sentido les daría el uso de la voz a las colegas de Equifonía para compartirnos pues cuáles son las aportaciones estructurales que consideran se han realizado por parte del Comité CEDAO en caso de haberlas y también en caso de no identificar plenamente pues cuál ha sido la incidencia insistir en el reto al que nos encontramos Sí, claro pues en nuestro caso cuando sale ya la resolución que es en agosto de 2017 nos pareció pues un logro muy importante porque dentro de las medidas se establecía por ejemplo de la profesionalización del personal de que las instituciones revisaran cuáles eran aquellos obstáculos que impedían el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas entonces en ese sentido nos parecía algo muy importante la primera medida por supuesto era que se reabriera el caso de Pilar que se avanzara en las investigaciones y que se pudiera identificar a él o los responsables con las respectivas sanciones sin embargo en nuestro caso de entrada fue necesario que el gobierno del estado pudiera comprender ¿no? de qué iba una recomendación del comité y esto fue porque bueno cuando sale esta recomendación había una administración que fue corta fue de dos años y en 2018 ingresa una nueva administración y de hecho nosotros tuvimos que pedir una reunión con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que explicaran al gobierno del estado en qué consistía esta recomendación y que hubiera una actuación por parte de las instituciones del estado de Veracruz entonces un momento muy importante que nos parece que agiliza estos cambios en el estado de Veracruz es cuando se instala la mesa de trabajo por parte de la CGOV y de la CONAVIN porque este es un espacio donde están las instituciones y rinden cuentas de hecho en 2018 cuando se presentan presentamos el informe Sombra ante el Comité CEDAO en esta reunión de evaluación del Estado mexicano pues lo que observábamos era eso que se daba como un avance importante el que se reabriera el caso pero nos parecía que no debía quedar ahí por ejemplo había pasado un año y por parte del Poder Judicial no había ninguna ningún procedimiento interno para evaluar la actuación de la jueza que había liberado al presunto responsable y de hecho este hubo este procedimiento se inició en este año y se determinó que no había ninguna este que no había ninguna sanción para esta jueza ella ha seguido durante estos años al frente de la mesa del Poder Judicial y ha seguido emitiendo sentencias aún con un actuar tan cuestionable entonces en la mesa que se instala el año pasado es que ya las instituciones tienen que rendir cuentas de manera periódica sin embargo es muy preocupante que sigan sin comprender lo que implica estas medidas establecidas dentro de la recomendación por ejemplo el Poder Judicial tuvimos que presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el maltrato hacia los padres de Pilar cuando tuvimos una reunión que era derivada de esta mesa interinstitucional donde la magistrada presidenta maltrata a los padres y donde les dice no les aseguro la justicia terrenal pero no se van a escapar de la justicia divina a los agresores entonces como este bueno y una serie de maltrato que cometió en contra principalmente el padre de Pilar entonces por otro lado la fiscalía informa acerca de capacitaciones que brinda pero ya sea desde las medidas establecidas dentro de la recomendación como de las medidas dentro de la alerta de género por violencia feminicida que promovimos en 2016 sigue sin haber un programa único de capacitación que está tendiente a la profesionalización de los operadores de justicia entonces hay un avance en el sentido de que se reconoce cuál es la medida que se debe de implementar sin embargo persisten digamos políticas poco articuladas y consistentes de modo que esto pueda tener un impacto en pues en la atención de las víctimas entonces digamos que nos parece un avance en el sentido de que se establece la medida que consideramos adecuada pero bueno por parte de las instituciones continúan pues actuaciones cuestionables como la última de la fiscalía que no podemos ahondar mucho en ella pero que pues a los padres los tienen preocupados y enojados de que ahora se inviertan los papeles de alguien que participó en este acto y que por lo tanto las medidas que está tomando la fiscalía lo que indiquen es más bien que se están alejando cada día de la posibilidad de garantizar justicia para las víctimas Muchas gracias Araceli adelante Adriana vas a complementar solamente mencionar que lo que hemos también realizado de manera paralela y que me parece que también es una forma estratégica de mirar el cumplimiento del Estado mexicano ante estas recomendaciones que emite el Comité es en estas evaluaciones periódicas que se tienen ¿no? en cómo nosotras del dictamen 75-2014 que es el dictamen que emite el Comité de la CEDAW en estas evaluaciones periódicas que tiene el Estado mexicano en el 2018 ante el noveno informe se presenta un informe sombra del cual ya también nos compartía Araceli y que en ese por ejemplo el Comité de la CEDAW recoge las aportaciones que se realizaron y emite una recomendación general la 24-H en el cual solicita al Estado que una de manera prioritaria atienda el caso de Pilar Arguello para el esclarecimiento la verdad y la justicia pero que sin duda el caso de Pilar Arguello va a significar un parteaguas para otros casos similares que también estamos enfrentando el Estado mexicano ante pues esta situación de impunidad que existen muchos de ellos y entonces es también como estructuralmente se solicita que se miren todos estos patrones esta violencia estructural que se está pero que este caso puede dar también luz para los operadores de justicia para la investigación del feminicidio y como en su momento también hacer una reparación integral a las víctimas indirectas y directas también del feminicidio Muchas gracias Adriana pues la misma la misma pregunta para los colegas de ideas si nos pudieran apoyar también pues quizá en este momento pues cuáles son las expectativas sobre aquellas aportaciones y recomendaciones que se realizan a partir del dictamen del comité CEDAO para las instituciones mexicanas Isabel adelante si quieres gracias pues un poco también para meternos en contexto porque fueron estas recomendaciones ¿no? el comité reiteró que las desapariciones de mujeres son manifestaciones es una de las manifestaciones más brutales de violencia dirigida contra la mujer por el hecho de ser mujer o la violencia que afecta de manera desproporcionada y bueno el comité destacó que las mujeres desaparecidas sufren prejuicios particulares a causa de su género y de manera desproporcionada son objetos de violencia sexual y otras formas de violencia generada en este contexto en ese sentido en el caso de Iber Melisa considero que en la práctica la ausencia de este enfoque de género en la ley federal contra la delincuencia organizada representó un obstáculo ¿no? dentro de la investigación con una perspectiva de género sobre la desaparición de Iber y esto resulta clave porque dentro de lo que es la investigación de Seido nosotros intentamos solicitar que el caso de Iber Melisa por ser un caso de género una desaparición y todo el contexto que esto implica fuese llevado por Febintra lo que sucede es que Febintra lo rechaza porque considera que no existen datos de pruebas suficientes para poder comprobar que se trata de una desaparición de género y entonces se lleva Seido y Seido tampoco le quiere dar un enfoque de género porque en la ley federal no existe entonces que es la respuesta y por el que pensamos que esto es un caso que no solamente va a ayudar a Iber Melisa sino otros casos de mujeres desaparecidas es que en la mayoría de estos casos donde hay agentes del crimen organizado vinculados a las desapariciones lo que sucede es que revictimizan y llegan a criminalizar a las mujeres víctimas entonces esto también se debe a una falta de reforma dentro de esta ley federal y por eso es importante esta recomendación en ese sentido también menciona que el argumento de que los procedimientos penales promovidos desde 2012 hasta la fecha 10 años después se han prolongado injustificadamente y que tanto los recursos se han dado también por un amparo que ha sido incumplido que a la fecha cuatro años después de que se solicitó sigue en un incumplimiento porque a pesar de que se solicita información a ambas fiscalías no se ha dado por cumplido entonces por eso pues no realmente no se puede medir como un remedio efectivo y bueno hablando de de estas de estos cuatro puntos en materia general que más allá de lo que el comité resuelve sobre Ivet Melisa y recomienda al caso Ivet Melisa sino de manera general el primero es erradicar estas causas estructurales de impunidad sobre el protocolo ALBA búsqueda y esta búsqueda con enfoque de género porque creemos que esto también es importante porque desde ideas nosotros llevamos muchos casos de desaparición y tristemente a la fecha cuando una mujer llega a presentar una denuncia por un caso de desaparición se siguen viendo pues estas fallas y estas faltas de capacitación por los ministerios públicos por las comisiones de búsqueda que no realmente eran una búsqueda efectiva inmediata y lo mismo sucede en la investigación entonces al haber esta recomendación que solicita esto creemos pues que puede haber un cambio dentro de estas estructuras bueno le daría el uso de la voz a Juan Carlos gracias Isabel y creo que el caso como ya señala Isabel adicionalmente aporta un debate muy importante y es la necesidad de entender que como la desaparición forzada o desaparición cometida por particulares afecta de manera desproporcionada a la mujer y eso me parece que es muy interesante en un contexto donde tenemos más de 130 mil casos de personas desaparecidas y estamos implementando los protocolos de búsqueda y de investigación en ese sentido creo que el comité señala la obligación de todas las autoridades de buscar con perspectiva de género no te puede negar la existencia de la búsqueda con perspectiva de género y hace un llamado a tener en cuenta el enfoque diferencial que también está en la ley general de desaparición también lo tenemos en los estándares que se han venido desarrollando es interesante aquí también que señala el comité usa la jurisprudencia de la corte interamericana y usa campo algodonero como un elemento importante también y también cita las propias observaciones generales que el comité ha planteado en materia de acceso a la justicia lo que nos está diciendo aquí es miren a la joven y venerista el estado mexicano le negó el acceso a la justicia la discriminó por su condición de género al no actuar de manera inmediata al no buscar al no investigar y al no aplicar la convención para eliminar la discriminación contra la mujer al no investigar con perspectiva de género y entonces lo que hace es ordenar y decir bueno destacar como en el marco también de la delincuencia organizada cuando los actores son agentes de la delincuencia organizada como señala mi colega Isabel pues evidentemente hay que aplicar la perspectiva de género y descartar que las desapariciones sean cometidas por una situación de género porque generalmente lo que sucede es que al ser desaparecida en contextos como estos pues surge en el interrogante por algo sería en algo andaba metido es decir todo lo que ya conocemos del discurso del campo algodonero en México hoy en contextos de violencia como los que se dan en nuestro país donde la mujer también vive en situaciones o municipios donde la delincuencia organizada controla la situación si una mujer es desaparecida pues por algo sería andaba metida es la novia del líder de la plaza por tanto no hay que buscarla etcétera etcétera andaba mal puesta se movía en fin tenía malas amistades eso es lo que señala la decisión y por eso nos parece que es trascendental y por eso señala ordena uno que haya una búsqueda de Iben Melisa dos que haya un enfoque de perspectiva de género y que la búsqueda se dé por personal capacitado en el tema de cómo buscar una joven desaparecida y no otro tipo de situaciones y que las líneas de investigación agoten la violencia de género y las hipótesis de investigación con perspectiva de género y también aquí hay un tema y es que se ordena tomar las medidas necesarias para proteger a Sandra Luz Roman Jaime porque aquí hay otro tema y es que Sandra Luz es líder de un colectivo que se llama Madres Igualtecas que tiene más de 200 casos y aquí el comité asumiendo que efectivamente está en riesgo por la gravedad de los autores de la comunicación le pide al Estado mexicano que se le que se le que se le proteja y entonces ahí nosotros creo que vamos a solicitar al mecanismo de protección de que que fortalezcan sus medidas de protección en este sentido cierro con lo siguiente es visible como señalan las compañeras de Veracruz la ausencia del Estado de Guerrero en todo este proceso el Estado de Guerrero no ha atendido es más como señalamos 11 años después 10 años después cita ampliar la diligencia de la desaparición de Ibermelisa eso es realmente revictimizante es terrible como 10 años después se le va a citar y si no comparece se le va a traer por medio de las medidas de apremio nosotros enviamos una comunicación a la Fiscal General de Guerrero y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta eso fue hace más o menos 4 o 5 meses ¿qué esperamos? esperamos que las convocatorias de los procesos que Gobernación ayude a convocar como aliados en el cumplimiento como son ustedes pues nos sirva nos sirva para asentar a las autoridades del Estado de Guerrero y a la Fiscalía General de cara a que se investigue con perspectiva de género y también hay un tema muy importante y es que la mamá la señora Sandra Luz nos pide que se solicite una excusa pública pero para que la imagen en Iguala de Ibermelisa no sea nuevamente vista como aquella niña que estaba ubicada o que andaba con grupos de la delincuencia organizada eso es muy importante para la mamá y habla de impartir capacitaciones sobre la jurisprudencia del CEDAO y sobre los protocolos de búsqueda y las observaciones generales que tiene aquí y sobre todo implementar una política de erradicación de las desapariciones forzadas de mujeres teniendo como ejes transversales del enfoque de género y el estándar de la debida diligencia entonces yo creo que ahí tierra ahora sé que es muy difícil bueno aquí valga la pena mencionar que estamos trabajando con CEDAO los lineamientos ¿no? que es muy importante esos lineamientos para obligar a las autoridades a cumplir las decisiones porque lo que sucede es que después de que llevamos 10 años de litigio tenemos una decisión de CEDAO como la compañera de equipo niña está planteando hay muchos temas que van surgiendo pero las autoridades no asumen con seriedad el cumplimiento de las decisiones entonces nosotros vamos a estar a la espera de que Gobernación convoque a las autoridades pero si no pues evidentemente tenemos el amparo en revisión 1077 que también litigamos desde ideas que obliga a las autoridades a que cumplan de manera efectiva con las decisiones de CEDAO entonces yo creo que ahí hay caminos abiertos y sobre todo nos interesa mucho el impacto en Guerrero porque hace poco estuvimos haciendo un taller Isabel y yo con otras colegas y es impresionante la cantidad de niñas desaparecidas que hay en Guerrero en estos momentos impresionante se siguen dando muchas desapariciones y entonces bueno si la decisión sirve para eso pues nos ayudaría mucho les acabamos de copiar la decisión para que ustedes la tengan ahí en el chat la pueden descargar la versión electrónica y bueno hay algunas preguntas que están planteadas pero yo dejo a la moderación para que los puedan retomar muchas gracias muchas gracias y si justo resulta también alarmante y sobre todo el reto que persiste para el Estado mexicano que como lo comentan en ambos dictámenes el Comité CEDAO recupera ya muchas de las manifestaciones y hallazgos que realizó la Corte Interamericana en la sentencia de campo algodonero en el año 2009 entonces si hablamos del paso del tiempo desde 2009 hasta la actualidad y que las mismas consideraciones persistan pues sin duda esto es consecuencia de que no se ha logrado o no se ha guiado la fórmula idónea para que realmente el trabajo público pues tenga una perspectiva de género y en esta parte es importante refrendar como la perspectiva de género pues es una visión que tiene tres dimensiones tanto científica analítica y política donde el principal objetivo es eliminar las causas de opresión y esta disparidad en la tenencia del poder por parte de hombres y mujeres ¿no? y cómo son sus expresiones en y sobre todo esto pues en el espacio público en este sentido y también ya a efecto de poder ir cerrando y que ya lo retomaba Juan Carlos en esta última intervención pues nos interesa saber también cuáles son aquellas prácticas o recomendaciones que ustedes detectan no solamente en estos casos sino también con otros casos que acompañan cuáles son las buenas prácticas o algunas sugerencias aportaciones para el seguimiento en el cumplimiento de las recomendaciones ¿no? porque insisto tenemos una sentencia en el 2009 que fue paradigmática y que impactó en la en la generación de un cuerpo normativo que rescatara un estándar mayor para de protección para los derechos de las mujeres pero sin embargo hoy por hoy conversamos de dos dictámenes más recientes que continúan rescatando que el Estado mexicano no ha dado cabal cumplimiento a estas a estos puntos ¿no? Entonces desde su perspectiva ¿cómo debiera darse la coordinación de cumplimiento? y rescato también una de las preguntas que realizaron colegas que es básicamente ¿cuáles son esas prácticas institucionales que consideran adecuadas para mejorar el seguimiento de estas determinaciones? Adelante Equifonía Gracias Carolina pues algo que ya también han compartido las compañeras y compañera de ideas y Araceli justo es ¿cómo hacer este engranaje visto desde sin duda desde la federación? Porque el decirle a un Estado eres parte del Estado mexicano un Estado no Federación Veracruz por ejemplo Guerrero ¿no? En donde eres parte del Estado mexicano porque el Estado mexicano no es algo abstracto es por supuesto quienes están al frente de esas instituciones de esos mecanismos judiciales llámese una cuestión del Poder Judicial Federal el Estado todos ¿no? O sea todos ¿cómo deben de saber cuál es digamos el aporte que toca? Si bien es cierto por ejemplo en nuestro caso algo fundamental es que se pudiera iniciar bueno digo iniciar nuevamente reabrir porque de 2014 que se solicitó la comunicación al 2017 ninguna diligencia fue practicada ¿no? pero ¿cómo de 2017 a la fecha si no es porque se insistió en las reuniones tanto con Secretaría de Relaciones Exteriores en su momento en la administración que pasó con SEGOV ¿no? y cómo ahora con la instalación de esta mesa en donde CONAVIN y la oficina de la Unidad de Derechos Humanos han liderado sin duda se nota ahí también cómo va avanzando y las formas esa es una muy buena práctica porque sin duda el volver a recordar digo a nosotras nos pasó que con todo esto que ya compartió Araceli que pasó con la magistrada presidenta en su momento del Poder Judicial del Estado el gobernador salió a decir igual que el caso ya había causado Estado ¿no? o sea el decir solo esas palabras ¿no? dimensionaba una falta de conocimiento de lo que implica una recomendación del estatus que está la investigación del estatus en el que el Estado de Veracruz da seguimiento y siendo que está en la mesa ¿no? entonces en la mesa es justo de cumplimiento entonces creo que esas digamos hay que aceitar seguramente nuevamente ¿no? y algunas cosas en el caso por caso ahora escuchando a los compañeros de ideas pero sin duda mecanismos internos ¿no? del propio Estado mexicano para vigilar el cumplimiento son justo un antes y un después porque ante la falta de conocimiento de lo que implica una recomendación ¿no? por el comité de la CEDAW por esta convención da paso a poder hacer otras cosas y en su momento institucionalizar también para otros casos que es como lo que también pide el comité de la CEDAW ¿no? que estos claros ejemplos estos casos en lo particular den cuenta de mecanismos que pueden funcionar para otros casos y que no tendríamos por qué esperarnos 10 años ¿no? para poder llegar a la verdad la justicia y la reparación para las familias Gracias Adriana Araceli ¿participas? Sí ya nada más para pues reiteraría que el que haya dentro de las áreas clave funcionarias funcionarios que tienen un conocimiento especializado puede marcar la diferencia en este caso desde la unidad para la defensa de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación creemos que el que estén funcionarias como ustedes tiene un impacto en el avance del caso en el que las instituciones en este caso del gobierno del estado de Veracruz estén actuando de manera insuficiente todavía solo que creemos que esta mesa de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones es una medida de presión efectiva y que en este caso pues el gobierno del estado de Veracruz tendrá que actuar para avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones y que usaremos también otro tipo de mecanismos que sean necesarios para que se avance los padres de Pilar están cansados o sea llega un momento en que nos dicen bueno que más falta y que en este caso también consideramos que debe de haber un plazo para que las instituciones rindan cuentas y asuman en todo caso este está los errores que tuvieron y que van a impedir prácticamente el acceso a la verdad y la justicia para la familia de Pilar entonces el que reciban una respuesta adecuada el que reciban una respuesta contundente por parte del gobierno federal para ellos es algo importante sabemos que no es suficiente que debe de haber esta actuación por parte de la Fiscalía General del Estado y por parte del Poder Judicial del Estado de Veracruz pero bueno pues continuaremos trabajando para que esto ocurra Gracias agradecemos también pues sus palabras sin duda el ejercicio del servicio público con estas características de perspectiva de género y perspectiva interseccional pues es fundamental para entender justo las particularidades del caso a caso y en ese sentido pues hacemos o cedemos el uso de la voz a las y los colegas de ideas para que también nos puedan pues compartir cuáles son esas propuestas y de buenas prácticas o sugerencias que se tienen también para el seguimiento de este tipo de resoluciones Isabel si quieres bueno creo que una de las buenas prácticas que nosotros desde ideamos retomado y celebramos el amparo 1077 en caso de desapariciones son esta presión que existe al presentar acciones urgentes ante el comité y que gracias a estas mesas de trabajo con la secretaría de gobernación que generan esta coordinación que tristemente muchas veces no se da entre comisiones de búsqueda o diferentes fiscalías en dado caso que haya un estatal y una federal si genera un peso mucho mayor a que la víctima esté yendo a cada una de estas instituciones a darle un seguimiento a su plan de búsqueda darle seguimiento a un plan de investigación y que de alguna manera al sentirse ellos observados las mismas autoridades pues generan esta presión y se llegan a ciertos acuerdos que en cada reunión se ve nosotros eso lo consideramos como una buena práctica otra buena práctica son a veces con las tristemente entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías no existe una coordinación como fuese debida de manera correcta pero a veces las mismas comisiones de búsqueda con otros estados si existe y a veces esto genera nosotros hemos tenido casos en los cuales nos piden este auxilio y se encuentran a las personas gracias a esta coordinación entre las comisiones de búsqueda muchas veces ni siquiera está abierta en la fiscalía una denuncia de desaparición pero debido a esta rapidez y esta prontitud que a veces las coordinaciones en las comisiones se da pues se logran estas cuestiones y otro papel importante es la escucha a los colectivos en algunos estados si se escucha a los colectivos las autoridades no se deben de ver también si son casos individuales pero por algo forman colectivos ¿para qué? para que realmente generen esta presión y que realmente ellos solicitan cosas muy puntuales y ya saben perfectamente lo que están solicitando los casos que la están solicitando y las razones por las cuales lo están solicitando entonces pues estas prácticas referente a cómo debería de darse esta coordinación del cumplimiento pues de manera interseccional más que nada en el caso de Ivet Melisa son muchas las autoridades que están coayuvadas desde comisiones desde la CEA diferentes fiscalías diferentes comisiones de búsquedas ¿no? entonces que esto pues se dé de manera interseccional de hecho por ejemplo el Instituto de las Mujeres también está dentro de estas autoridades pues obligadas y que el mismo Estado rindió un informe donde se solicitaba ¿no? que el INMujeres que a la fecha pues no no ha movido la carpeta pero lo que voy es que se tenga que dar esta coordinación y que cada una de ellas el mecanismo también pues acepte esta responsabilidad y no solo la acepte sino la ejecute y la lleve a cabo muchas gracias por el uso de la palabra solamente intentar contestar rápidamente dos preguntas que están pendientes sobre la importancia de los dictamen del Comité para el Corpus Juris de los Derechos Humanos y si pueden aportar miren yo creo que ha habido aportes importantes en estas dos comunicaciones ya las compañías de la Equifonía ya señalaron el debate sustantivo que planteó el Comité en la determinación de Pilar Arguello sobre el feminicidio y esta decisión recientemente nos está diciendo algo que es muy importante para el mundo entero y es como la desaparición dice la decisión es una de las formas más extremas de violencia contra la en Colombia en Honduras en muchas partes de América Latina se dan casos de desaparición de personas el segundo tema que también está señalando la decisión para ser utilizada en otros casos es que nos dice que la desaparición así no sea forzada genera una responsabilidad del Estado por ausencia omisión negligencia en la falta de investigación de la desaparición un segundo estándar que me parece que plantea la decisión de Ibermelisa y el tercero es que se debe agotar la perspectiva de género en casos donde hay presencia de grupos de la delincuencia organizada y en muchos de nuestros países en América Latina existen esas situaciones que en otras partes del mundo es decir como el comité solicita que los Estados partes realicen una participación de forma más digamos olímpica y habla de algo que también hemos señalado mucho es el análisis de contexto es decir cuál es la importancia y eso lo hemos venido trabajando desde Ideas sobre y tenemos una publicación que podemos la tienen en la página web sobre la importancia del análisis de contexto en las violaciones a los derechos humanos también nos preguntan que por qué fuimos al sistema universal y al sistema interamericano por algo muy sencillo y es que como ustedes te dan cuenta la comunicación la presentamos en 2019 y estamos a 2022 2021-2022 tenemos tres años en un litigio muy rápido muy ágil y era muy rápido y lo que estaríamos todavía esperando siquiera que nos hubieran acusado recibo de la comunicación en el sistema interamericano entonces con esto tenemos una estrategia diferente y por eso nosotros insistimos tanto el sistema universal y hemos tenido una estrategia para garantizar abrir una puerta de los diferentes órganos de tratados a las víctimas ya sean desaparición tortura comité de derechos humanos y comité de desaparición forzada para garantizar y las acciones urgentes de búsqueda que también son sumamente importantes entonces yo creo que hemos logrado desde la sociedad civil abrir esta puerta del sistema universal para garantizar otra vía para las familias que desafortunadamente con el retrato que tardan los casos ante el sistema interamericano pues evidentemente estamos abriendo esta posibilidad en casos que duran tres, cuatro años máximo yo creo que es bien importante eso y por último me parece algo señalar algo hemos insistido mucho en que en este momento la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Derechos Humanos son aliados a la causa de los derechos humanos las y los funcionarios que están al frente han enviado un mensaje institucional muy potente de respaldo a las víctimas a las organizaciones de la sociedad civil y a estar muy preocupadas y preocupados en que se cumplan los dictámenes el tema no radica allí el tema radica uno en la falta de coordinación desde lo federal porque no hay una política pública de cumplimiento de las decisiones la Fiscalía General no tiene un compromiso de manera activa eso lo digo yo como director de una organización no compromete a la Secretaría de Gobernación ni tampoco logramos ver que se esté bajando esa política institucional hacia los estados tenemos acciones urgentes en Nayarit tenemos acciones urgentes en Veracruz en Sonora pero no está bajando y ustedes hacen un esfuerzo que nosotros lo hemos visto pero evidentemente estamos luchando contra molinos de viento gigantes porque estamos observando que no hay una política en las entidades federativas para dar cumplimiento a estas obligaciones internacionales cuando están los casos pendientes y entonces creo que allí nosotros necesitamos ver cómo vamos a continuar avanzando sobre todo nos interesa mucho ver de qué manera instituciones también como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como la CEAP que brilla por su ausencia en estas discusiones en la atención médica en la atención a las familias o nunca se ha sentado con nosotros nunca hablar de cómo cumplir estos dictámenes que tenemos ante Naciones Unidas nos parece sumamente preocupante esa actitud de la CEAP y si es posible por medio de ustedes que le hagan llegar a sus secretarios lo que hemos solicitado es varias veces hemos pedido que nos reciba el subsecretario para plantearle nuestra preocupación en la materia de cómo podemos gestionar con la atención médica psicológica para los niños el cumplimiento mucho más efectivo de instituciones como la CEAP que tienen la manera de cumplir estas 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 decisiones en favor de las víctimas ¿no? Pues es esto reiterar mi agradecimiento el nombre institucional del equipo de ideas y la invitación también Sí gracias agradecemos también la ya la respuesta que han dado a las preguntas como lo informamos al principio pues las preguntas eran al final pero muchas gracias Juan Carlos por darnos tu respuesta y en ese sentido pues a las colegas de Equifonía también pues si gustan señalar sobre todo a partir de su experiencia el por qué optaron mejor por la vía de Naciones Unidas me parecerá que algunos puntos en común tendrán con lo ya compartido por los colegas de ideas pero pues también no obviarlo y bueno invitarles a dar respuesta Gracias Carolina Sí justo un punto coincidente es sin duda el tiempo ¿no? porque desafortunadamente en estos plazos de los que se están hablando el poder acceder a una justicia poder acceder a la verdad claramente para muchas familias son diversos son diferentes y sin duda siguen en la exigencia y lo seguirán pero hay momentos en donde justo este desgaste pues llega a mermar también en continuar y como muchas veces en otros en otros ejemplos pues desafortunadamente ya no están con nosotras ¿no? con nosotros en esa búsqueda y claro claramente las otras víctimas indirectas son los que se involucran uno de esos fue ese pero sin duda también era retomar a la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres era también era como muy importante para nosotras ¿no? cómo esa convención refleja y contiene muchos elementos para el análisis y para poder hacer judicializables muchos casos entonces sabíamos también del impacto que pudiera generar en este caso en los casos particulares de feminicidio y sin duda sabíamos las repercusiones jurídicas que podría traer yo quisiera abonar con esta respuesta a la pregunta que se había planteado acerca de cómo se cumplimenta y claro es el ver ahora este dictamen en donde se admite y demás cómo contribuye a este cuerpo y a este marco normativo en su cumplimiento sin duda después de la reforma constitucional de 2011 de derechos humanos vemos ahí también cómo este el comité de la CEDAO por supuesto pone en función este mecanismo y a nosotras nos da bastante luz de cómo ahora también el Estado mexicano poco a poco trata de este involucrarse en estos otros procesos porque ha sido una lucha desde desde reconocer la fuerza legal que tienen estas recomendaciones y cómo al final del día es un aunque no lo estuviéramos mirando en el plano internacional con muchos casos en el estado de impunidad tienen desde nuestro marco normativo interno tienen el derecho al acceso a la justicia a la verdad y a una reparación muchas gracias Adriana pues no sé ayer a Celi si tengas a bien complementar algunos de los puntos señalados por Adriana serían digamos para complementar pero que es parte también del aprendizaje que hemos tenido con llevar este caso ante el comité CEDAW y con el seguimiento que estamos dando que nos parece necesario una revisión ¿no? de en general de cómo se ha abordado la problemática de la violencia feminicida que hay diferentes mecanismos que hemos impulsado desde las organizaciones feministas y que bueno es un momento también de poder probablemente cambiar las preguntas que nos hemos estado haciendo que nos lleven a aquellas respuestas que necesitamos para la prevención y para la atención de esta problemática tan grave dentro de las medidas por ejemplo que se han propuesto han sido estas unidades de análisis y contexto para poder estudiar el caso por caso y poder identificar la actuación institucional más adecuada para por supuesto garantizar verdad justicia y reparación y sobre todo también para poder avanzar en la en la prevención de la problemática insistimos creo que nos hemos hecho preguntas que funcionaron en algún momento pero que ahora necesitamos nuevas preguntas para nuevas respuestas y que podamos avanzar en la protección más amplia de los derechos de las mujeres muchísimas gracias a la Celia Adriana y bueno a efecto de ir cerrando nuevamente cedo el uso de la voz a la coordinadora también en el sentido en el que ya hemos platicado de manera muy general sobre las preguntas que dieron por acá las y los colaboradores que el día de hoy pues les escuchamos y que sin duda ha sido una plática que ha enriquecido también y que tiene como propósito pues esa empatía también al trabajo que realizan las organizaciones acompañantes de estos casos ¿no? Pues adelante Nancy Muchas gracias por su tiempo a Celia Adriana Isabel Juan Carlos sobre todo por compartir sus experiencias y compartirnos sobre la labor que ustedes realizan me parece me parece que en esta ocasión hablamos de dos casos que visibilizan la violencia de género con consecuencias fatales como es el feminicidio y la desaparición y como una vez que recurrimos a las instancias de procuración de justicia nos enfrentamos a nuevos retos nuevos obstáculos prejuicios y sobre todo desconocimiento es por ello que también vemos que la labor que se realiza desde organizaciones como ustedes Equifonía Ideas cobra importante relevancia en el desarrollo de la política pública de estado justo porque obliga a poner en el centro de estas políticas el tema de la violencia de género y también tenemos un órgano revisor que puede abonar ¿no? a estas políticas los dictámenes como ya lo han referido pues son recursos extraordinarios ante la falta de justicia que que hubo en sed interna y lo importante de estos recursos es que en lo general siempre permean en las familias objeto de la decisión pero también en el actuar del servicio público de todo el país desde el estado por supuesto reconocemos una deuda importante en la materia y sin duda el trabajo en conjunto que realizamos con organizaciones de la sociedad civil mucho abona en generar mejores prácticas y lograr un impacto que permita a las estructuras del estado como ya se ha mencionado sin duda el mayor reto que enfrenta esta oficina es la de generar una política pública de cumplimiento a las resoluciones internacionales de inicio esta no tendría que existir porque como ya lo hemos comentado son obligatorias para el estado en tanto ratifica los instrumentos internacionales pero también es importante darlo conocer a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes pues tenemos que generar un piso mínimo que no dependa de las voluntades que se encuentren en el momento para dar cumplimiento a estas importantes resoluciones y por supuesto cobra importancia lo que ustedes ya han mencionado el sistema universal es una vía más para la exigencia de los derechos humanos que incluso pudiera generar nuevas estrategias y nuevos impactos a los que ya se establecen a través del sistema interamericano como a través de este sistema universal estamos creando nuevos parámetros bueno y nuevos niveles de referencia del actuar del servicio público pues nuevamente mi total agradecimiento a las personas ponentes ya lo decía Arateli Adriana Isabel Juan Carlos por su tiempo por sus experiencias y por supuesto también agradecer a las personas que se tomaron el tiempo de asistir a este encuentro me parece que es importante que sean del conocimiento de todas las personas que trabajamos en la unidad pero también de aquellas que pudieran a través de estas experiencias compartidas pues cambiar o mejorar las prácticas en su servicio público y la verdad agradecerles muchísimo y bueno que tengan muy buena tarde todas y todos gracias por este espacio gracias gracias